Mi gracia, el sabor, el anduero, el anduero, borracho y mujeriego Que rico, 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 que rico En la luz de la naranja, el señor, 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 el señor Conejo Cati Si me llamas Amaré Pero no se encuentara Pero no se encuentre Y no se encuentre Y no me quiero Y no me quiero Y también se ha respondido La noche, caballeta primera Mira en el cielo con alegría La noche, caballeta primera Mira en el cielo con alegría Recuerdo que lo conocemos Recuerdo que nos conocimos Recuerdo que lo conocemos Quieres hacer así, pero nos amamos Quieres hacer así, pero nos amamos ¡Vamos a brindar, Vicente! ¡Se vienen más artistas! ¡Vamos a brindar, Vicente! 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 Promotura exclusiva ¡Moda exclusiva Perú! ¡Ricos chorríos! ¡Bueno, Benvis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!